¡Gracias! Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo está, Revenador? Muy bien, gracias. Se presenta el informe anual de actividades de esta comisión correspondiente al año 2013, mismo en el que ha sido presidida por el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Bienvenidas y bienvenidos. Maestro Jorge Aristóteles Andoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, muchas gracias por su presencia. Su presencia compromete, desde luego, al gobierno del Estado, refleta el compromiso político e institucional que se tiene con los derechos humanos. Nos sentimos muy honrados, es la tercera ocasión que se le hace una invitación a un acto público importante de los derechos humanos, y usted en las tres ocasiones ha estado presente. En el año 2015 fueron enviadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otros organismos homólogos por razón de competencia. Para los asuntos que no implicaron transgresiones graves a los derechos humanos, emitimos 769 conciliaciones, y a efecto de dictar la consumación de violaciones irreparables a los mismos, sin prejuzgar sobre los hechos, se emitieron 754 medidas cautelares. Proyectadas por las cinco visitadurías generales de este organismo, emitimos durante el año 46 recomendaciones públicas, de las cuales 32 fueron a favor de mujeres, lo que representa un 69% del total, posicionándose en 2013 como el año más prolijo en recomendaciones a favor de este grupo vulnerable. Tres recomendaciones fueron emitidas a favor de indígenas, adultos mayores y personas con discapacidad. Como con miembros de la sociedad civil organizada y entidades privadas, se firmaron en el año 113 convenios de colaboración encaminados a fortalecer en todos los ámbitos sociales la cultura de respeto a los derechos elementales, enfocada principalmente a la visibilidad, sensibilidad e integración social de estos grupos. Desde 2007, que no inició la presente administración, este organismo ha mantenido contacto directo y permanente con las organizaciones. Gracias. Muy buenas tardes. Quiero, por supuesto, reconocer la labor y agradecer la invitación al maestro Felipe de Jesús Álvarez Silvian por este séptimo informe en el cual ha rendido cuentas a los calicienses de una destacada labor siempre en defensa de los derechos humanos. Qué importante la presencia de nuestro amigo Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de José Martín. Dígase, hombre, cuando ya se han dicho todos los derechos humanos. Y ese es el concepto que tiene nuestro gobierno. Poner al centro a la persona. Y así lo deben de entender todos y cada uno de los funcionarios del gobierno del Estado. El bienestar de la persona. Siempre pensar en invertir más en las personas que en las cosas. Y no en la lógica de invertir más en la infraestructura, en los programas y después pensar en cómo vive y cómo va a repercutir en la calidad de vida de las personas. Así lo entendemos en nuestro gobierno. Todos los funcionarios que estamos aquí estamos con la gran vocación de servir a nuestra comunidad. Sea quien sea, provenga de donde provenga, tiene el mismo derecho a recibir la atención, los servicios y la justicia del Estado. De la mano de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el objetivo es garantizar que se cumplan los máximos preceptos de respeto a la integridad de las personas establecidas por la propia Constitución. Y por supuesto por los tratados internacionales que hemos firmado. Por ello, de nueva cuenta, felicito a Felipe de Jesús Álvarez y Briano por estos seis años de intenso trabajo a favor de los jaliscienses. De manera puntual, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se ha encargado de proteger a los ciudadanos y de supervisar. Y garantizar que las autoridades respetemos y hagamos valer los derechos. Muchas gracias, mi felicitación y nuestro reconocimiento. Seguiremos trabajando muy de la mano. Gracias. Oye, qué pena. Venimos a cagar. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.